En Cayambe se socializó el calendario electoral. Al noreste de la provincia de Pichincha está Cayambe, lugar donde la consejera Luz Arohuanga socializó los avances del calendario electoral del Referéndum y Consulta Popular 2018, con representantes de la Unión de Organizaciones Populares Ayora Cayambe y la Unión de Organizaciones Campesinas de Cayambe. Estar con ustedes para mí es histórico, porque ustedes son parte de un proceso largo, sostenido, consciente, participativo, deliberativo como el que acabo de escuchar hace pocos minutos. Yo creo que ahí está la esencia del crecimiento de los pueblos. Los representantes de estas organizaciones manifestaron que la información proporcionada en torno al próximo proceso electoral garantiza la participación efectiva de estas en la fase de campaña. Así también la consejera Arohuanga resaltó la participación cívica y democrática de quienes actuarán durante la jornada del sufragio y en el conteo de los votos.